Se permite hacer trasplantes de donador no emparentado, de sangre de cordón umbilical y de trasplante haploidéntico. Al final les quiero presentar un poquito de trasplante haploidéntico, porque el 90% de la población tenemos un donador familiar, el papá o la mamá, que nos pudiera donar. Entonces, ya la realidad es el 70% que no hay un donador compatible, se puede hacer un trasplante haploidéntico y con mucho éxito, aunque con muchas complicaciones. Y bueno, también hace tres años nosotros tenemos un grupo de trasplante a nivel nacional y tratamos de recolectar la información. Ustedes saben que es muy difícil recolectar a veces, hacer trabajos colaborativos, sin embargo, aquí les muestra más o menos el número de trasplantes que se han hecho por institución y vemos cómo aquí el IMSS de Puebla en ese tiempo, hace dos o tres años, llevaba más de 300 trasplantes. La raza con nosotros, estos son pediátricos todos, gracias, 214, el INP 153, el Hospital McGregor 31 y el 20 de noviembre 18. Sin embargo, hay que considerar que muchos centros han hecho el inicio de las unidades de trasplante en cada sitio, pues han sido años después, entonces también podría explicar por qué algunos sólo llevan 18 y otros ya tienen 307. Y miren, esto es, le quería presentar los trasplantes que hemos hecho en la raza. Hasta el momento el programa empezó en 1989 por la doctora Marín, posteriormente el programa lo coordinó la doctora Montero y bueno, en la actualidad llevamos 264 trasplantes. Y bueno, ¿cuándo vamos a hacer un trasplante? Yo quise poner las indicaciones de trasplante en primer lugar, porque es muy importante que muchas veces les ofrecemos a muchos pacientes el trasplante cuando no está indicado. Entonces, para mí es muy importante que el día de hoy lleven bien establecido cuáles son los criterios para hacer un trasplante. Entonces, primero vamos a hacer un trasplante, ya lo habíamos visto, cuando la función del sistema motopoyético es insuficiente, cuando se tiene que dar una quimioterapia o radioterapia intensiva, como vimos en los tumores sólidos. También se puede hacer en enfermedades no hematológicas, como las enfermedades autoinmunes. Hoy ya habíamos visto que por su plasticidad se puede hacer en otras enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del trasplante? Ya vimos que son tanto enfermedades hematológicas como no hematológicas. Y bueno, aquí quiero mostrarles y voy a empezar justo con las indicaciones en leucemia, porque vean ustedes cómo, por ejemplo, en la raza, en los últimos tres años se hicieron 52 trasplantes, ya vimos que son más de 200, y casi el 50 por ciento se hizo en pacientes con leucemia aguda linfoblástica, mieloblástica, posteriormente síndromes de falla medular, posteriormente linfomas, inmunodeficiencias. Y en el Instituto Nacional de Pediatría fue algo muy similar. De casi en 12 años se hicieron de 68 pacientes, que fue el 50 por ciento, fue para enfermedades hematológicas malignas, que fueron leucemias, ya después también tumores de alto riesgo, inmunodeficiencias. Pero vean cómo la patología que más se trasplanta, no nada más en México, sino también en el mundo, son las leucemias. Y bueno, nada, vamos a empezar entonces, como les decía, en leucemias, agudas linfoblásticas, en primera remisión, es muy importante, porque hay indicaciones en primera remisión, segunda remisión, tercera remisión. Entonces, en primera remisión debe de quedar muy claro que la indicación son prácticamente 4 o 5, son hiperdiploidías, que tengan una traslocación 9-22, traslocación 4-11, que haya falla a la ventana esteroidea, pero que tenga algún criterio de mal pronóstico, como son estas traslocaciones, por ejemplo, que la médula esté en M3 el día 15, que haya hiperlecocitosis, aquí es, dice 10.000, pero es hiperlecocitosis, o que sea, por ejemplo, pre-B o T. Y también cuando otro, el quinto criterio es, cuando hay falla a la inducción a la remisión. Aquí es muy importante, y por eso puse ese caso clínico, a lo mejor no dicen, bueno, qué importancia puede tener, es la indicación, les decía, cuando hay la traslocación 9-22. Ustedes saben que ahora con el ingreso de todos los inhibidores de la tirosinquina, eso ha cambiado mucho, de tal manera que se sugiere en la actualidad que va a haber indicación de trasplante en primera remisión en una leucemia que tenga traslocación 9-22, pero por ejemplo, que haya tenido pobre respuesta a la ventana esteroidea, o bien que la enfermedad residual mínima sea positiva. Entonces, esas son las indicaciones en primera remisión. En segunda remisión son todas las leucemias que tienen recaída médula ósea, son indicación de trasplante, nada más que hay que considerar una situación, si hay un donador compatible, no hay donador compatible, o si la recaída fue temprana o fue tardía. Entonces, ¿cuándo va a ser una indicación de trasplante en leucemia en segunda remisión? Cuando hay una recaída bajo tratamiento, sobre todo si es temprana, recaída, ya se menciona aquí recaída precoz a la médula ósea, que sea una recaída de células T, ya sea aislada o combinada, en recaída tardía con traslocación 9-22 o traslocación 4-11, y en recaída tardía extramedular, también incluso se puede hacer un trasplante autólogo cuando no haya un donador relacionado. Y en las leucemias en tercera remisión, siempre va a ser igual a trasplante, ya es aislada, combinada o tardía, y sí hemos estudiado cuáles son los resultados en hacer un trasplante en tercera remisión, y realmente los resultados son muy malos, no son nada buenos. Entonces, como les mencionaba hace ratito, el trasplante en leucemia aguda linfoblástica con cromosoma filadelfia positivo, solamente está indicado cuando hay mala… por ejemplo, se asocia a mala respuesta a la ventana esteroidea, o por ejemplo, cuando hay persistencia de enfermedad residual mínima. Entonces, aquí para concluir todo lo que hemos hablado de la indicación de leucemia aguda linfoblástica, quedamos que en primera remisión, ya vimos cuáles son los riesgos, y sobre todo es cuando hay una falla a la inducción de cromosoma filadelfia, ya lo comentamos, y les decía que en recaída médula ósea todos son candidatos, sobre todo si la recaída es temprana. Pero, por ejemplo, en recaídas tardías o que son aisladas, si no hay un donador relacionado, a veces hay que valorar si es mejor la quimioterapia o hacer un trasplante, por ejemplo, de cordón umbilical, pero eso es en las recaídas tardías. Y aquí les quiero mostrar la experiencia que tenemos en la raza de los últimos tres años en leucemia aguda linfoblástica, en donde se hicieron 20 trasplantes, 16 fueron de donador relacionado, 15 fueron, el hermano fue el donador, uno el padre, el injerto fue del 100% y están vivos el 65%. De los que no tenían un donador relacionado, que fue sangre de cordón umbilical, el acondicionamiento se hizo con busulfán y ciclofosfamida, el injerto fue del 100%, sin embargo, están vivos solo dos y dos fallecieron por recaída a los 12 meses y 6 después del trasplante. En tumores sólidos, ¿cuál es la indicación? En tumores sólidos, sobre todo, está en linfomas, en tumor de Yuin, en donde también ha habido muy mala experiencia en México, en Wilms, en radiosarcoma, en retinoblastoma, y si ustedes se dan cuenta, en tumores de sistema nervioso central, de hecho, se considera que empiece la quimioterapia y sea también el trasplante una terapia inicial. Y en todo, si se dan cuenta, la indicación va a ser en tumores que son de alto riesgo o que tengan recaídas o que sean refractarios. Y el tipo de trasplante que está indicado es el autólogo, solo en el linfoma de no Hodgkin sí se sugiere trasplante alogénico. Y por ejemplo, lo mismo, si es un linfoma no Hodgkin que tiene una recaída o que tiene refractario del tratamiento, es indicativo de trasplante, pero si no hay un donador relacionado, se prefiere hacer un autólogo que uno, por ejemplo, de cordón. Y los puntos importantes en los tumores sólidos es mencionar que, bueno, aquí habitualmente son de sangre periférica, se tiene que movilizar al donador. ¡Gracias!